Música 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 ensayando estamos ensayando estamos ensayando aquí para 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 la gira estamos pendientes con todos los poderes pero es que te estás quedando te estás quedando tiene que ser un poco más rápido cuando iba a llegar al centro de justo a que el vinagre ya venía entrando a la casa es que tener que salir al mismo tiempo yo creo que habría que ensayar otra para ver cómo sale a ver vamos a ver a ver ah ah aquí mira con este dedo aquí y este de acá ah ah a a este y el primero le damos le damos mire mi le vamos a dar le vamos a dar otra tanda pero no te quieres mira cuando aquel vinagre salga salí al mismo tiempo con el que te parece porque este vinagre va bien este vinagre va bien a ver mira a ver cumbia 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 A la segunda parte Bueno, nos vamos, nos vamos Dos, tres, vamos No, no, no No, no, no No, solo dos Dos juntos Poner la mano aquí, mira Está más fácil en este, dale con este A ver, dale A ver, dale Dale, vámonos Un, dos, tres Solo dos, solo dos Es que no le faltaba la cuña La cuña Bueno, este es el primer ensayo Para la gira Este es el primer ensayo que tenemos aquí Para la gira programada para Septiembre de este año, así que vámonos One, two, three, vámonos Más rápido Un, dos, tres Ey, qué pasó ahí, Minimi Nos está dejando morir viejo No, no, no Nos está, nos está dejando morir Dale, dale, dale Dale, dale No, no, dale vos Dale vos y que te vas Él con la guitarra Él con la guitarra Sí A ver Qué pataña No, es que todo Es el grupo Es el grupo Minimi Es que es Minimi Minimi Las salvadoreñas Las salvadoreñas Va, vámonos Yo los sigo, ustedes son los Dale pues Señala el grupo No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ahí Tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!